¿Qué pasa con la policía nacional? Duro, hablamos duro, entonces ante las cámaras digo esto, me llega a pasar algo en la policía nacional, le digo públicamente, porque hubo alguien que prácticamente me amenazó, el herido es alguien de nuestra comunidad, sí, fue yo al hospital por medio de ellos también, donde llevaban dos menores de edad, uno de ellos lo soltaron, todos son de la comunidad mía, listo. Sí, por la policía, llegaron disparando indiscriminadamente, donde hay una comunidad, como cuando había una olla aquí, no hacían la presencia que quieren hacer hoy en día, hoy quieren lucirse cuando no hay olla, como no hay vacuna, entonces ¿cómo hacemos ahí? Gracias. 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 Gracias.